Don Pedro Evaristo Díaz Todo hijos, todo nietos De pobreza por afuera y de esperanza por dentro Tiene una pared de sueños y otra llena de secretos Lancho con seibo en la puerta, voces, guitarras y cantos A veces risas y cuentos, otra bombos y llanto Es el rancho de Don Pedro, paisano de carne y canto Su rostro muestra la raza de Santiago monte adentro Y sonurpila sus ojos siempre volando al recuerdo Años de intensa labor sembrando música y versos En más de una salamanca Don Pedro dejó encendidas A puro bombo nomás sus coplas atardecidas Y de noche caja y caja vida las amanecidas Yo sé que son pobrecitos estos versos que te evocan Sendo ahí dentro el corazón y me estallan por la boca Don Pedro Evaristo Díaz de amor llenaste tu copa Ay, María, 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 de hey, María, María Si le alcanza justo pa'l día no ha de esperar Ya María agotó la cuota de tranquilidad Y la calle se ha puesto el nombre de esa mujer Revoltosa, graciosa y libre de parecer Se emociona si escucha el nombre de Don José Artigas que en el coro del conventillo quiere volver La alegría de los orientales vendrá a juntar Lo que otros se han empeñado en despedazar Ay, ay, María, ¿qué dice usted? Si la boca se le ha llenado de claridad María, María, ay, ay, María, me lo va a contar Mientras golpea su olla en el Uruguay María, María, ay, María, María Ay, María, María, ay, María Esa hembra es más hermana de lo que a usted Le ha contado la historia escrita siempre al revés Es que al dueño de la mentira le va a molestar Y a María, nena, canijo, para libertad Ay, ay, María, ¿qué dice usted? Vamos, pato Si la boca se le ha llenado de claridad María, María, ay, ay, María, me lo va a contar Mientras golpea su olla en el Uruguay Tambor de aluminio, quinto de lata Quien para el revuelo, que hizo la bulata No hay sable que ponga, freno al jaleo Empezó María con su balanceo Coro, eh, para las Marías Ayúdenme con la voz de mujer Ahora para José, eh Ahora José y María, todos juntos Eh, dole, 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 dole Ay, María, que María, que María Chiquito, ahora Fuerte para el Uruguay, vamos todos Eh, dole, dole, dole Ay, ay, María del Uruguay Gracias Sueña Sueña una piedra olvidada Que la bendice la nieve Sueña un pedazo de nube Que parirá cuando llueva un verde Sueña una cruz de madera Que nos señala la muerte Que duermo y mis pasos dormidos Sueñan con que voy a verte Y cada cual en el mundo Soñarás un deseo profundo Sueñarás Sueña un agua prisionera Que el mar la sigue esperando Sueño, sueño ser la vida De un hombre que está soñando un sueño Sueña una hoja entre las hojas Con que la besa el rocío Sueña mi suerte que cruza Tu destino con el mío y cada cual en el mundo Soñarás su deseo profundo Sueña una fuerza que ha empujado a olvidar Hace parir a la vida Otra mañana que baja del sol Sueña un pan repartido Sueña una voz olvidada Con que derrota al olvido y canta Sueña un planeta lejano Que lo visita una estrella Sueño, sueño que llevo a tus manos Y que me abrigo con ellas Y cada cual en el mundo Soñarás su deseo profundo Soñarás fuerza que ha empujado a olvidar Y hace parir a la vida Otra mañana que baja del sol Sueña estrella Sueña rollo Sueña piedra Sueña, sueña Sueña siempre Sueña, alerta Trepa, vuela Sueña, sueña Sueña, sueña Sueña,月co시 Sueña, su deseo Sueña, aleje Sueña, wait a la vida Sueña,鳥 of Sueña, mucha Sueña, aceiteoll inv Webby Sueño, coze Sueña, meus coj Hani Gracias por ver el video 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 Soledad Otro Perdido Y ¡Suscríbete Ay Solita Y el que canta Es maturna Chileno Toda su Primero Chilenito Chilenito Tal vez Es el carbón Chileno 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 Están Chileno Chileno Dormido, llora, tu padre Sincronización Andrea Oroz 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 de subaguita bailando, cargada de subaguita bailando. Ya nos vamos, ya nos vamos bailando, ya nos vamos, ya nos vamos cantando con la salla de tundiqui bailando. ¡Muchas gracias! Para bailar la samba, viento cubana, viento cubana. La samba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto, que el canto sale pa' fuera, pero se queda dentro del pecho, que el canto sale pa' fuera, pero se queda dentro del pecho. ¡Achala y mi tucumana, la boca como chanquera, racito de palo santo, canilas chuecas, canilas chuecas. Bebele y tu cubanita, si es pura broma, no se ofienda. ¡Achala y mi tucumana, la boca como chanquera, racita de palo santo, canilas chuecas, canilas chuecas, canilas chuecas, canilas chuecas. ¡Cubica y trapo, cubica y trapo! ¡Cubica y trapo! Corunca, triscito y tiento. ¡Cubica y trapo! ¡Cubica y trapo! ¡Cubica y trapo! ¡Venez cañaverales! Cielos azules, cielos azules Uucha, qué lindo es mi pago La bomba y lules, la bomba y lules Uucha, qué lindo es mi pago La bomba y lules, la bomba y lules Achala y mi tucumana La boca hubo chanquera Bracito de palo santo Canillas chuecas, canillas chuecas Vela y mi tucumanita Si es pura broma, no se ofenda Tari, tari Lo apelan Roque Barullo Conductor del Nacional Con su tranguay Sin cuarta ni sin chón Sabe cruzar el barrancón de Cuyo Y el cornetín colgado de un violín Y en el ojo un medallón de yuyos Tari, tari Y el cuerno listo al arrullo Si hay percal en un saguán Calá, qué linda está la moza Calá, barriendo la vereda Mira, mira qué bien le queda Mira, la pollerita rosa Frena, que va a subir la vieja Frena porque se queja si está en movimiento Cala, 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 que sopla el viento Cala, calamidad Tari, tari Trota la yunta, paloma Chapaleando en el barrial Talantilín Resuena el campanín del mayoral Picando en son de broma Y el cornetín castiga sin parar para pasar Sin papelón la loma Tari, tari Y a lo mejor se le asoma Cuánta hermosa de un portón Calá, qué linda está la moza Calá, barriendo la vereda Mira, mira qué bien le queda Mira, la pollerita rosa Frena, que va a subir la vieja Frena porque se queja si está en movimiento Calá, cala, que sopla el viento Calá, cala, calamidad Tari, tari Lo apelan Roque Barullo Conductor del Nacional Venite como quieras Agüita terca Te esperan mi guitarra Y mi tierra seca Lléname de coyullo Y al hoja fresca Ábrime la esperanza De una cosecha Si vos querís que sea Nube muy negra Decímelo Chinita Y seré mi pena Chacarera, chacarera Que canto Mientras la espero Si se moja mi guitarra Que mi llantone sea ajeno Ya lo veo a mis changos En medio el barro Urdiendo por la siesta De carro en carro Segurito que llegas De madrugada Despeinada y gritona Mujer amada Así es la cosa Agüita No te demores No sea que la seca Borre mi nombre Chacarera Chacarera Que canto Mientras la espero Si se moja mi guitarra Que mi llanto Le sea ajeno Yo soy nacido en Mendoza Donde según mi entender En los comienzos del mundo Vivió Adán Con su mujer Y allá voy como en Maloca Al decir de un mendocino Al que nunca toma un vino Se le envejece la boca Vamos a la primera Si usted viera Don Hilario Lo linda que está Mendoza Si usted viera Don Hilario Lo linda que está Mendoza Con su risa adolescente Y su porte de señora Con esa piel de aceituna Con esos rulos borgoña Cuando se pinta los ojos Y sale a mirar estrellas Toda la noche se enciende Y se perfuma de menta Si la viera Don Hilario Siempre vestida de reina Vuelva a ser viejito lindo Dejese de andar volando Mire que febrero tiene Muy bien regadito el patio No vaya que la vendimia Me lo pille en otro pago A la sombra de esta cueca Se armó una falla una vez Y cayó el negro castillo Con costa de Guaymayén La Pupi Agüero Pardito Carlos Alonso Tulián Azaroni Juana Vera No sé cuánta gente más Coco Yañez sacó fotos Y a la hora de cantar Llegó el machaco Pelaya Con viñas de Turullán Y Escafati que no es lerdo Allá se puso a dibujar Y el norotejón soñaba Cosas que pa' qué soñar Alguien gritó La segunda Y hubo que seguir nomás Yo no sé pa' qué se juntan Después no saben parar A ver Chalú pase un trago La sed es lo peor que hay Se me ha venido una siesta De cincuenta tragos largos Se me ha venido una siesta De cincuenta tragos largos Y estoy queriendo regarla Con el palito y el tarro Así como usted regaba Pa'l año cincuenta y cuatro Ya no está la vieja casa En la que había soñado Y ha quedado tristona y sola La palmera de su patio Ojalá los lleve el futre A los que voltearon su rancho Vuelva a ser viejito lindo Ya sabe que aquí está el cielo Yo voy a apuntear si quiere Y dígale a Juan Guillermo Que si me baila esta cueca Lo obligo y después me muero ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! Al son de la tambora Y clarines al compás Yo encenderé tu vela Que no me quema Que el alcatraz Yo encenderé tu vela Que no me quema Que el alcatraz Que no me quema El alcatraz Que no me quema El alcatraz Que sí me quema El alcatraz Lo que salga Salgan todos los negritos, salgan todos a la pan Unos vayan con su pico y otros vayan con su lapa Unos vayan con su pico y otros vayan con su lapa El Alcatraz, el Alcatraz, a que si me quema El Alcatraz, el Alcatraz, el Alcatraz Acércate Francisca y trae la vela pa' acá Yo te diera cinco reales que no me quema, que el Alcatraz Yo te diera cinco reales que no me quema, que el Alcatraz, el que no me quema El Alcatraz, el Alcatraz, a que si me quema El Alcatraz, el que no me quema El Alcatraz, el que no me quema ¡El cajón! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Jesús, Jesús, todo tengo, ya me voy a desmayar Jesús, Jesús, todo tengo, ya me voy a desmayar Al ver que esta negra vieja no quiere que mame que el Alcatraz Al ver que esta negra vieja no quiere que mame que el Alcatraz El Alcatraz, el que no me quema ¡El Alcatraz, el que si me quema! ¡El Alcatraz, el que no me quema! Negro